Envidiosos Muchos me criticaron Muchos me humillaron Me dijeron que no iba logrando mis sueños Lo que un día soñaba Y mírame a donde yo ando Yo ya estoy en la movie Yo ya estoy en la movie Yo vivo mi vida a mi modo No me importa un carajo Lo que digas de mi Siempre los envidiosos Los envidiosos Los envidiosos Los envidiosos Siempre van a hablar mal de mí Pero yo ya no lo hago caso Lo que digan de mí Yo ya no me duele nada Lo que hablen Por eso yo vivo mi vida a mi modo Lo que me da la gana No sé envidiosos Que me la pelan Que me la pelan Que me la pelan Muchos me criticaron Muchos me criticaron Muchos me humillaron Me dijeron Me dijeron que no debo lograrlo mis sueños Lo que un día soñaba Lo que un día soñaba Y mírame a donde yo ando Yo ya estoy en la movie Yo ya estoy en la movie Yo ya estoy en la movie Yo vivo mi vida a mi modo No me importa un carajo Lo que digas de mi Siempre los envidiosos Los envidiosos Los envidiosos Los envidiosos Los envidiosos Los envidiosos Siempre van a hablar mal de mí Pero yo ya no lo hago caso Lo que digan de mí Yo ya no me duele nada Lo que hablen Por eso yo vivo mi vida a mi modo Lo que me da la gana Los envidiosos Que me la pelan Que me la pelan Que me la pelan Y yo le voy a decir A todos los envidiosos Deja de criticar A otra persona Porque aquí en este mundo Todos somos iguales Nadie es más grande Y nadie es más pequeño Me entiende Gózalo A los envidiosos Y a los que me apoyen Les mando mucho Bienvenciones Se lo dice D-M-G-A-N Nos estamos jugando D-M-G-A-N D-M-G-A-N D-M-G-A-N